La directora encargada de la Territorial Caldas, Luisa Fernanda Marín Uribe, le contó a ESAP Noticias cómo mejoran los procesos en su región con miras a la acreditación. Una de las fortalezas principales en la ESAP Caldas tiene que ver con los procesos académicos. Estamos trabajando para que en el segundo semestre del presente año tengamos la estandarización totalmente completo, el proceso de estandarización de guías cátedra a partir de los principios de calidad, pertinencia y congruencia del contenido de esas guías. Otro factor con miras a lograr la acreditación será llevar bienestar universitario a los estudiantes de los EAPs más alejados de Manizales a través de un convenio con la Gobernación de Caldas. Será llevar bienestar, llevar actividades culturales, artísticas, deportivas a todos los EAPs de nuestro departamento, incluyendo Manizales y también a nuestros funcionarios y contratistas. En la Territorial Caldas también se fortalecerán los procesos de investigación a través de los semilleros de la Facultad de Pregrado y con la nueva oferta de maestrías.